Fácilmente se puede hacer en la paila, pero como falta de espacio, no lo pudimos hacer, lo hicimos en el horno. Lo sazone con el clásico que yo siempre tengo, paprika, ajo en polvo, sal y pimienta y cumino. Lo hacé, lo marine bien, un poquito de aceite de oliva, lo smeared, como me dice Sabrina, o lo unté, y ahí lo puse en el horno a 350 por 30 minutos. ¿Ok? Fácil, 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 como todo. ¿Ok? A este punto le agregamos dos barritas de mantequilla aquí, dos barritas de mantequilla. Miren, no se brisa hoy y la paila está, como siempre, portándose un poco más, pero ahí se va a quedar. Aquí esperamos que se le derrita la mantequilla y los quesos. Miren, miren, ven acá, ven acá, Sabrina, mira. Así se puede tomar, se puede comer eso encima de un poquito de arroz. ¿Qué tú crees? ¡Eh! ¡Tiene muy bien! ¡Eh! ¡Tiene como queso! ¿Ok? Vamos a esperar que se derrita el queso, la mantequilla y todo en esa salsa. ¿Ok? A esta altura yo hice un slurry, como dice, un slurry. Dos cucharadas de maicena y media copa de agua. Eso para juntar toda la salsa. ¿Ok? Especialmente los chefs, fine dining, que respeto a todo eso. Pero en nuestro caso, como estamos en contra del tiempo, yo le pongo eso para agilizar el proceso de que la salsa se ponga un poquito más espesa. Como no tenemos mucho tiempo. ¿Ok? Le agregamos eso aquí, otra vez más. Dos cucharadas de maicena y media copa de agua. Eso le dicen slurry. Búsquenlo en Google Fácil. Esto es para la salsa que se espesa. Miren. Intantáneamente se espesa. Miren. ¿Ok? Facilito. Fácil, fácil, fácil. ¿Ok? Pues sí, Diana, la lechuza. Miren la cara para atrás. Se puso... Está brava. Que yo no le consiento al novio. Anda un lechuza por ahí arriba el día entero. Yo le dije, o te la llevas... Para aquí no, para el parque. Le digo yo. Mire, ya se está pesando eso. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Ya. Ya esperar que el queso se termine de derretir. Y a esta altura yo tengo... Yo precocine actualmente Sabrina y Nayeli. Precocinaron los coditos. Aquí tenemos coditos. Lo puede hacer con espuela de gallo. Como le dice así. O pene pasta. Cualquier pasta corta. No lo recomiendo con espagueti. Porque espagueti no sería muy bueno para eso. Pero ustedes tienen la idea. ¿Ok? Bien sencillo. Bien, bien fácil. Como dije, el fuego... Ideal sería que tuviera el fuego un poquito más alto. Pero sabe como es aquí. Que en la Florida en... En verano no hay mucho viento. Pero mire la idea. La idea es esa, mire. Esperamos que eso todo aquí... Lo incorporamos. Mire como está. ¡Upp! Ok. Le ponemos un poco de sal y pimienta. Un poquito más. ¡Chum! Y se lo incorporamos bien. Ok. Si quieren pueden tapar la paila... Por unos cinco minutos. Pero aquí Sabrina y Nayeli... Tienen... Tienen... Tienen que hacer algo. Sabrina estaba súper contenta hoy. No sé por qué. ¿Qué te pasa Sabrina? Tiene un novio por ahí a visitarle una vaina. Y va a ir para el aeropuerto a buscarla. Yo no digo nada, tú sabes, pero... Para que sepan ustedes... ¿Qué tú crees? Ok, mire. Lo pueden dejar ahí. Por cinco minutos. Pero ya está listo ahora. Ya está súper listo. Vamos a dejarlo... Por un minuto acá. Vamos a cerrar la... La tapa aquí. La olla. ¿Ok? Yo voy a agarrar... Y voy a cortar el cerdo. Otra vez mil excusas por la mosca. Echamos veneno y se fueron, pero hoy... No sé qué le dio a toda esa mosca, mire. Vamos a cortar el cerdo. Un lomo de cerdo, mire. Como le dije, el lomo de cerdo. Eso le dicen filete millón de cerdo. Treinta minutos en el horno a... Trescientos cincuenta. Los marinan al gusto tuyo. Aquí le pusimos paprika, ojo en polvo, sal, pimienta. Y un poquito de escumino. Lo cortamos en ángulo, así. A nosotros nos gusta medium oil. ¿Ok? Escúchame, estamos en vivo todos aquí, ¿ok? ¿Ok? Como yo digo, ya eso está listo. Y vamos a platearlo, ¿ok? Miren, miren eso. Miren esos macanchis. Miren esa... Esa ricura. Esa belleza, miren. ¿Cómo se ve Nayeli? Muy, muy rico. Muy rico. Miren. Vamos a ponerle... Miren, miren eso. Tocineta macanchis. Fácil. Si quieren ver el video de nuevo, es fácil la receta. Y se lo pueden hacer con vegetales. Yo le pusimos maíz porque desde pequeño, a mi niño le gusta el maíz mucho. Yo tengo una anécdota. Sabrina, cuando era pequeña, yo la tenía... Yo, por la mañana, yo era el babysitter de ella. La mamá trabajaba de noche y yo trabajaba... La mamá trabajaba por la mañana y yo de día. Por la mañana, yo tenía que atenderla. Y la primera palabra que Sabrina aprendió a decir, ¿cuál fue Sabrina? Aguacate. Aguacate. Esa fue la primera palabra. Primero que papá y mamá. Porque a mí me encanta el aguacate. Esa es la comida preferida mía. Primero el aguacate y después el huevo. No sé por qué. Me gusta el huevo sangochado de todas maneras. ¿Ok? Aquí estamos. Mira, 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 mira eso, mira, mira.